Celebración Semana Global del Emprendimiento, PASTO 2013 Con el objetivo de vivir de forma activa la Semana Global del Emprendimiento, PASTO 2013, la Alcaldía Municipal de PASTO a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y Parque Sof PASTO, en el marco de la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de PASTO, Carlos César Puyana, articularon a tres actores que trabajan por el emprendimiento para realizar acciones cinéticas. Después de ocho días, más de 200 estudiantes, técnicos, tecnólogos, profesionales y emprendedores, vivieron la celebración de una forma práctica en escenarios de diálogos y entrenamiento para asumir el emprendimiento como un punto de giro en la vida de cada uno de los participantes. 60 personas se inscribieron a Startup Week en PASTO a las 42 horas. 6 ideas de negocio se encontraban en la fase de validación. Al terminar el maratón, a las 54 horas, 6 grupos presentaron sus ideas de negocios ante el jurado conformado por Oscar Soto, Alfredo Roldán, Helber Morán Silva, y Elkin Garavito. Después de las 54 horas, tres Startup fueron seleccionadas como ganadoras. Primer puesto, Old Records, creación de comunidad digital basada en estrategias de crowdfunding. Segundo puesto, Problema resuelto, Plataforma de orientación especializada en temas de derecho. Tercer puesto, Voluntarios.com, Plataforma de gestión y labor social. Los tres grupos ganadores recibirán acompañamiento de Parques of Pasto a través de la ejecución del proyecto Vive Lab Nariño y el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana, en el año 2014. También recibirán mentorías por un mes, por parte de la empresa Lo Pienso y Webicar. El lunes 17 de noviembre, en las instalaciones del Sena Regional Nariño, los aprendices e instructores salieron de la rutina, experimentando por medio del flash mob el atrevimiento y las ganas por marcar la diferencia en todas las acciones que emprendamos. Tanto el día martes y jueves, más de 100 participantes disfrutaron del taller de creatividad e innovación de Parques of Pasto, Sacude tu mente con más bits de poder mental, con actividades lúdicas y pedagógicas, en un primer momento con Holiday Mental, desintoxicaron el cuerpo y la mente, liberando así el cerebro para ser creativos e innovadores. De los dos talleres, 15 edades de negocio fueron fortalecidas, articuladas con asesorías y mentorías sobre el modelo de negocio Canvas de forma personalizada. El día viernes, se realizó el taller de creatividad a cargo de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, donde se reflexionó sobre las buenas prácticas del trabajo en equipo para llevar los emprendimientos a un nivel asertivo de trabajo. Para finalizar la jornada, con el objetivo de presentar las oportunidades para emprender en Colombia, por parte del SENA Regional Nariño y Parques of Pasto, se socializaron las convocatorias para potencializar las ideas de negocio tan prometedoras para la región. Después de estos ocho días, queda claro que el talento en Nariño se sigue fortaleciendo en espacios de creación, donde el protagonista siempre será el espíritu emprendedor.